Y esto pasa ahora. Comunicación oficial de Interpol Paraguay. Así, Leo, buscan a Loan. Este es el flyer que están pegando y que está repartiendo Interpol Paraguay, que dice, hola, soy Loan Danilo Peña, tengo 5 años, desaparecí el 13 de junio de 2024 en Corrientes, Argentina, y quiero volver a casa. Si tienes información que me pueda ayudar, por favor, comunicate al, dan el número de teléfono, Departamento de Interpol, Sistema de Emergencias 911 o a la comisaría más cercana. Esta es lo que están publicitando ahora y lo que están promocionando en la Policía Nacional de Paraguay.